Esta es la otra cara de la diversión, nos acaban de indicar que un grupo de jóvenes aquí en el Boulevard de Barranco, exactamente en la discoteca Barlovento, les han robado sus celulares y dinero de efectivo que ellos traían efectivamente para poder pasar una noche de diversión. Vamos a conversar con ellos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ustedes estaban haciendo la cola para ingresar, ¿cómo fue el robo? Nosotros hemos hecho la cola para ingresar a esta discoteca, hemos pagado nuestra entrada, pero a la hora de ingresar el local estaba repleto, estaba lleno. Entonces, a medida que íbamos avanzando, como estaba lleno, en un momento que nos hemos descuidado, nos han quitado el celular, o sea, nos han sacado el bolsillo a la hora que hemos estado llegando. Y no solamente soy yo, somos como más de siete chicos que nos hemos juntado, que incluso se han ido a la comisaría todavía a denunciar porque les han robado su celular. Todavía dentro están los que serían los delincuentes. Incluso hay una persona que ha salido hace un rato diciéndonos que también les han robado el celular porque ha estado reclamando la seguridad. Claro, porque la mayoría de ellos tienen el celular en el bolsillo, bueno, ahora ya no lo tienen porque les han robado su celular y las chicas, las jovencitas, pues tienen estas carteras. Entonces, lo que han hecho es abrir esto de acá y les han quitado rápidamente sus cosas. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te pasó? Primero, pasamos todos en fila, estaba todo apretado. ¿Y él, Ana? ¿Le han robado a él también ahorita? ¿Le han robado también? ¿Le acaban de robar? ¿Le acaban de robar? ¿Le acaban de robar ahorita? ¿Cómo fue? ¿Qué estabas adentro? Sí, estaba adentro, acá. ¿Qué te han robado? Mi celular. ¿Dónde lo tenías? Acá. ¿No te diste cuando te lo sacaron? Porque hay mucha gente. No, hay demasiada gente ahí adentro. Y siguen dejando entrar. Esa es la discoteca Barlovento, nos están indicando que ahorita están saliendo más jóvenes que les han robado. Vamos a acercarnos con el personal de seguridad para poder conversar con ellos porque hay varios jóvenes que están haciendo esta denuncia. Buenas noches, los jóvenes están denunciando que les están robando su celular. ¿Hay alguna medida que se esté tomando? Por favor. Son varios jóvenes. Ahorita acaba de salir un joven que está diciendo que le han robado su celular. Lo que queremos saber es que si dentro de la discoteca hay seguridad. Habla con la administradora. Ahorita viene. Podemos hablar con la administradora. Entonces vamos a ver si es que en algún momento sale la administradora, la persona que está aquí cuidando prácticamente el ingreso. No siquiera está vestido como seguridad. Cuando ustedes se han acercado con la administración para poder reclamar este robo, de repente si hay seguridad o no en este lugar. ¿Qué les han dicho? Incluso nos ha tratado mal un seguridad y nos ha dicho ya su celular ya les han robado, pues ¿qué pueden hacer? Y lo único que les hemos reclamado, incluso hemos pedido para que traigan a una persona, a un policía, a alguien para que pueda revisar o hacer algo. Y finalmente no lo han hecho. No lo han hecho. O sea, nosotros nos hemos comunicado con la comisaría y nos han dicho que la única solución es que vayamos a la comisaría a presentar la denuncia. Es lo único. Pero acá en el local ni siquiera nos han dado ninguna solución. Incluso, como has visto, siguen saliendo más chicos que les siguen robando. ¿Por qué? Porque los delincuentes están adentro. Los chicos denuncian en ese momento que estas personas, los delincuentes, que les han robado su celular y también su dinero, están adentro. Y efectivamente, en todo el boulevard de aquí de Barranco, no observamos a ningún miembro ni de serenazgo ni de la Policía Nacional, habiendo tantos jóvenes que el día de hoy se han concentrado aquí en este lugar para poder venir a diversificar. Esta es la información que tenemos aquí desde Barranco. Adelante, estudios.